Mi corazóncito, suspiro el día que nos vimos ¡Seguimos, seguimos! ¡Imparables, señores! Nueva temporada, sí, 2018 conquistando cada uno de los corazones enamorados ¡Ay, que están! A ver, chicos, suspiren conmigo ¡Ay, suspirando! ¿Qué vive el amor, si no, Melissa? ¿Qué dice Karin? ¿Qué dice Joel? Estamos enamorados, chicos ¡Qué vive el amor, caramba! Y hoy, señores, alistando ya todos los preparativos en pie porque se viene el primer aniversario de Melodías Perú ¡Ah, Coya! Hoy con nosotros ¡Fuertes aplausos para ellos, por favor! ¡Eso! ¿Qué tal, Joel? Bienvenido ¿Cómo estás? Sí, nos estamos contentos de estar en este programa, Sheila Gracias Muchísimas gracias Gracias al contrario a ti, Joel Gracias a Karin Gracias a Melissa Por favor, señor director Súbenle volumen Un pasito, por favor ¡Qué belleza, Liedo! Y nos acompañan, ¿ah? Dale, dale A ver, ¿cómo sería, Melissa? ¡Eso! ¡Eso! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Qué elegancia! ¡Belleza! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo sería con Joel? A ver, vamos, Joel ¡Dale! ¿Cómo sería ese chupito? ¡Horra! 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 ¡Mi corazón sí! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Qué bonito! A mí es la particular, me encanta, de verdad, este ritmo, pues, que lleva elegancia y belleza, ¿ah? ¡Prosa! ¡No es así, Joel! ¿Qué dices, ah? Todo encantado con esta atinantada, ¿verdad? Sí, es la primera vez que hacemos nuestro aniversario en Lima, en el local Complejo Santa Rosa ¡Ah, mira! El primer aniversario acá en Lima, Complejo Santa Rosa, ¿cuándo es la cita? ¿Cuándo es la fecha? Este 8 de abril ¡Ajá! Desde las 11 de la mañana estamos ¡Muy bien! Domingo 8 de abril, señores, entonces tenemos ya la invitación especial y personal acá para todos ustedes, ¿ah? Con un cartel impresionante y de lujo, ¿quiénes estará en Joel? Te paso acá el plagio, vamos, dale Estamos con Renacer Perú, Susan del Perú, Super Sonora Collina, una banda de los originales que también están con nosotros ¡Ajá! Carnavaleras también van a estar, este, Herminda ¿Con dos carnavaleros? ¿Quién es? Herminda Rojas, Melissa Carlos, la patroncita del carnaval también nos acompañará ¡Qué bonito, qué bonito! Y a propósito, ¿ah? Vayan con toda la familia desde muy temprano Porque estarán preparando los deliciosos platos típicos para ustedes como la pachamanca, la trucha, el cuy, la patasca para todo el Perú A Centro, Norte, Sur, Oriente, Peruanos, se concentra entonces el domingo 8 de abril ¿Dónde? ¿En el complejo? Santa Rosa Santa Rosa, ¡Feliz aniversario! Sí, Melodías, Perú, ¡acoya! Conversamos un poquito acá con Melissa ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Hola Sheila, gracias por la invitación, nosotros contentos de estar aquí Le paso a invitar a todos nuestros amigos para nuestro primer aniversario Lo estamos realizando aquí en Lima, en el complejo Santa Rosa ¡Feliz aniversario, chicos! Me dicen por acá, ya tranquilos, tranquilos Voy a preguntar, soltera casada, dice Melissa Solterita ¡Uy, soltera, chicos! Tranquila Y por allá la belleza, por favor, le pasamos el micrófono ¿Qué tal? Bienvenida a la invitación a todo el público, Karim Bueno, muchísimas gracias a tu programa, Sheila Bueno, le paso a invitarles que este 8 de abril estamos en el complejo Santa Rosa Celebrando nuestro primer aniversario con Melodías Perú ¡Eso! ¡Arriba, arriba, chicos! Una juventud maravillosa, chicos talentosos ¿Quién los espera entonces el 8 de abril en el complejo Santa Rosa? Presentamos este tema musical como adelanto de aniversario, Joel ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Mundo enamorado Ay, 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 ay! Mundo enamorado, Atilio Osorio Suspira, pues, hombre Ay, por quién? Por todas, no importa ¡Adelante! Melodías Perú ¡Argoia! Aquí en Sheila Damas y sus invitados Melisa, si te gustó, apúntala Plasta Lo sabe Vamos, vamos Pasito Vamos Joel, vamos Bestia Coya Con un estilo diferente Melodías Mi corazón sí Tu suspiro el día que nos vimos Sonriendo de ti el primer beso Palmito alegre tu labio Mi mejor amiga Se llevó el amor que yo amaba Retorna pronto me haces falta Mi acostumbre a tu cariño Eres mi mundo enamorado Grabando con hombres de mi pecho Cristalizas mi anhelo de amar Y tendré siempre tus caricias Vivirás por siempre mi alma Tu rostro encantado Tu rostro encantado Dorme en cautivo Refugio en contra en tu corazón Grato sin sueños florece Mi corazón sí Mu música Música Mi corazoncito suspiro el día en que nos vimos Sonriéndote y di el primer beso Palmiro alegre tu labio Mi mejor amiga se llevó el amor que amaba Retorna pronto me haces falta Me acostumbre a tu cariño Eres mi mundo enamorado Grabado con hombres de mi pecho Cristalizas mi anhelo de amar Y tendré siempre tus caricias Vivirás por siempre en mi alma Tu rastro encantado, tormento tivo Refugio encontré en tu corazón Gratos en sueños florecen La secuencia de nuestro hermoso amor Afloro esperanza y sueño Sagrado cariño tuyo y mi De ley de la intensa pasión La secuencia de nuestro hermoso amor Afloro esperanza y sueño Sagrado cariño tuyo y mi De ley de la intensa pasión Saludos para Dante López Mi esposa, Angélica Pomba E hijos Por Guarocaca, cero de paso Quiero que quisiera que tú me amas Así como el primer día Cuando besas de mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Que duramos nuestro amor Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios ¡Buenos aplausos para ellos! ¡Bravísimo, bravísimo! Así estaremos disfrutando esta y otras canciones más amigos en el primer aniversario de Melodías Perú Acoya, no se lo pierda, domingo 8 de abril ¿Dónde, Joel? En el complejo Santa Rosa, frente a los bancos Uy, ya lo sabes, desde el mediodía empieza, ¿verdad? En el mediodía ya están llegando las tropas de Cáceres ¡Ay, ay, ay! Las tropas de Cáceres ¡Uy, un mundo! ¿Cómo es este Atilio? ¡Un, dos, tres! ¡Un, saca, pecho, mete! ¡Ay, ay! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ishkaikunzatawa! ¡Ay, ay, ay! Claro, yo estaba confundiendo Ya lo estoy cruzándome ¡Muy bien! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! Vuelvan cuando quieran, por favor Retornen con toda la agrupación completa ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprometidos, Joel? ¿Sí? De todas maneras ¡Uy! La invitación nuevamente, por favor Y el número de contratos, Joel Bueno, lo esperamos el 8 de abril En el complejo Santa Rosa El número de contratos 931-21-02-22 Ahí está Nuevamente, por favor, Magali Dice, acaba de sacar el celular Para que anote de frente Dice, díctale 931-21-02-22 ¡Uy! ¡Listo! Gracias, chicos Ustedes fueron Melodía Perú ¡A Coya! Gracias, Felicia Gracias, Gary Gracias, Joel Nos vamos bailando Con ese tema Justamente Que estamos disfrutando Como fondito Lleva por título Y dice Quisiera Quisiera ¿Qué le dices tú, Joel? ¿A quién? ¿A cuál de las chicas? Mira cuántas chicas guapas Quisiera un abrazo Un piquito También, dice Joel Gracias, chicos Vamos, vamos Seis las damas y sus invitados Hoy en el complejo turístico Machu Picchu Gracias, Daniela Torre Gracias, Iván ¡Vamos! ¡Ale! Es que acoya Con un estilo diferente Melodía Perú Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Así como el primer día Que juramos nuestro amor Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidas de tus promesas El de querer El amar Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidas de tus promesas El de querer El amar Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Que juramos nuestro amor Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas de mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidas de tus promesas El de querer El amar Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó cariño mío? ¿Dime? ¿Dónde están esas promesas de amor? Que un día no sé Todo se ha hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó otra vez A través del tiempo Ya no siento ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas Quemaba Todo se ha hecho costumbre Ya nuestro amor Se apagó otra vez Y hasta el tiempo Ya no siento ese fuego Fuego de amor Que con sus llamas Quemaba Y saludamos A Víctor Jesús Él va Y Nancy Pisa Por Estados Unidos ¡Gracias!